Manolo Rodríguez El sol ha salido, el sol ha salido por verte torrear La plaza está llena, la gente está loca Las voces se arrancan de todo, de todo a gritar Torreo, torreo, torreo un propicio Milagro que fue cariño, por gracia de Dios Todos son al fiesto, toda la grandeza Torreo rondeño que en Córdoba diera la primera luz Tus vas a tus lances, tus lances de ensueño Perfume exquisito que cielos la juele verso el andaluz Y con la pañosa, al correr la mano Tu cuerpo desteta despide en el ruedo La esencia gitana de canela en flor Por eso, Manolo, por eso en España En España entera se canta tu gloria De amor y Señor Y con la pañosa, al correr la mano Y con la pañosa, al correr la mano Tu cuerpo desteta despide en el ruedo La esencia gitana de canela en flor Por eso, Manolo, por eso en España En España entera se canta tu gloria Tu amo y Señor ¡Ajé, no! ¡Ajé, no!